Saludarles, mi nombre es Edgar Maestre, director de programas para América Latina en el Young America Business Trust. Un gusto estar con ustedes en esta tarde desde Los Ángeles, California. Estamos en el Magic Box Conference Center desarrollando el sexto foro de jóvenes de las Américas, uno de los tres foros oficiales de la novena cumbre de las Américas que se está llevando a cabo del 7 al 10 de junio. Esta sesión de esta tarde es organizada por la CEPAL, Young America Business Trust, en colaboración con distintas organizaciones, tanto estatales como académicas y privadas de nuestra región de América Latina y el Caribe. Yo quiero, en nombre de todo el equipo de YBT, hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a la licenciada Georgina Núñez por todo el apoyo, el seguimiento y por permitirnos llevar a cabo esta sesión muy importante para el sexto foro de jóvenes de las Américas, porque es parte integral de nuestra agenda de los días 8 y 9 de junio, de manera que nuestra juventud de todo el continente, como aquellas personas que están siguiendo la transmisión del foro puedan conocer un poco más sobre la agenda, la actualidad, la agenda de desarrollo en materia de cambio climático, economía circular, la transformación digital, temáticas que son parte de los compromisos políticos que en este momento se están discutiendo durante la novena cumbre de las Américas, junto con otros temas como gobernabilidad democrática, la pandemia, el COVID-19, salud y resiliencia, migración, entre otros temas que tienen que ver también con el desarrollo económico, el desarrollo productivo. Dicho eso, me complace mucho saludar a cada una de las personas que son parte de la agenda. Gracias, señor Rojas, muchas gracias también a usted por toda la organización de esta sesión, desde la CEPAL, el señor Fernando Rojas en Chile, a la señora senadora Simena Órdenes, Raúl Echeverría, también que nos acompaña desde la Asociación Látinoamericana de Internet, a la señora Virginia Pardo, que se conecta también desde Uruguay y es parte de la Asociación de la Sociedad de Información y Gobierno Electrónico, el señor Ezequiel Aguirre, director comercial en Twitter, Argentina, que ellos forman parte de la primera sesión moderada por el señor Fernando Rojas y que lleva como título la transformación digital esencial, un factor esencial en la nueva realidad. Cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener un segundo panel moderado por la doctora Georgina Núñez y es sobre cambio climático, la economía circular como un modelo productivo para los esfuerzos de la recuperación que en este momento nuestros países pues están impulsando para apoyar nuestra comunidad empresarial y emprendedora. Va a estar el señor Bart Vanhoef desde la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, la señora Lorena Cornejo de Aliu Solar en Chile, el señor Diego Prada desde Green Factory en Colombia y la doctora Lisset Hueso Ponce, directora del programa académico de emprendimiento en el tecnológico de Monterrey en Guadalajara. Saludos a cada uno de ustedes. El sexto foro de jóvenes de las Américas representa no solamente un evento de dos, tres días en los que nos encontramos en este momento, es parte de un proceso, un proceso que estamos desarrollando permanentemente donde la juventud dispone de distintos canales de participación para elevar sus recomendaciones y sus propuestas que tienen que ver con las temáticas que esta tarde estamos discutiendo en este webinar. Ellos han sido parte de más de 100 diálogos de juventud, hemos tenido más de 800 postulaciones de jóvenes para participar en este foro hemisférico, hemos desarrollado un diálogo hemisférico el día 16 de mayo con el objetivo principal de que jóvenes líderes de todo el continente pudiesen presentar su retroalimentación al borrador de la declaratoria de compromiso y plan de acción del sexto foro de jóvenes de las Américas. Este proceso de consultas ha ido alineado con una estrategia que le llamamos las cinco grandes CES del desarrollo juvenil, en donde la juventud ha podido presentar sus propuestas en respuestas al mismo tiempo a los compromisos políticos y las prioridades de la novena cumbre de las Américas. Ustedes se preguntarán, ¿qué sucede después de este foro hemisférico? El día de mañana, 9 de junio, la juventud va a presentar la declaratoria de compromiso a varios líderes, presidentes, jefes de Estado, primeros ministros, cancilleres de nuestro continente y al mismo tiempo, durante la cumbre, el día 10 de junio, jóvenes portavoces elegidos durante el foro de jóvenes de las Américas van a presentar un resumen de la declaratoria a otros presidentes y jefes de Estado que se están dando cita en la novena cumbre de las Américas. Para nosotros es muy importante en YBT esta colaboración con la CEPAL y las organizaciones e instituciones que ustedes representan para que los jóvenes, a la hora de poder llevar adelante que este plan de acción relacionado con los compromisos políticos de la cumbre, dispongan de las herramientas, los conocimientos, las instituciones clave. La juventud es reconocida como socios para la prosperidad y con ello estamos trabajando muy de cerca con el Departamento de Estado de los Estados Unidos como país anfitrión para tener un plan de acción con distintas actividades que se van a seguir desarrollando durante el resto del año. Tenemos traducción simultánea en este momento para las personas que se están uniendo a la señal, por favor puedan buscar el botón correspondiente. De igual forma estábamos discutiendo hoy en la mañana, de hecho fue la segunda sesión plenaria con Shopify, que es socio estratégico del sexto foro de jóvenes de las Américas, un panel muy interesante sobre la temática del comercio electrónico, el futuro de los negocios, el internet, y fue muy bonito ver como jóvenes emprendedores que iniciaron con un modelo de negocio, con unas startups pequeñas, están llevando sus productos, sus servicios a todo el mundo. Shopify además de brindarle la plataforma tecnológica y todo el apoyo técnico necesario, le está brindando ese acompañamiento, esos servicios empresariales, esos contactos comerciales, para que puedan posicionar sus productos en distintas partes del mundo. No quisiera extenderme tanto, solamente hacerles la invitación, extenderles la invitación a cada uno de ustedes para que se unan al proceso del foro de jóvenes de las Américas. Es muy clave vincular a la juventud en este proceso, que por favor confiemos en la juventud, en sus propuestas, en sus recomendaciones relacionadas con economía circular, con transformación digital, son más de 27 mil jóvenes involucrados en este proceso del foro, y el componente emprendimiento para la acción, a través del programa competencias, talento e innovación de las Américas, nos ha permitido incluso tener aquí, en Los Ángeles, más de 50 startups presentes, una expo, para tener ese componente de implementación, como los jóvenes emprendedores, a través del emprendimiento, también están impulsando la transformación productiva y social de nuestros países. Sin más por el momento, le quisiera ceder la palabra a la doctora Georgina Núñez, o al colega Fernando Rojas, hasta Chile, para que podamos continuar con la primera sesión. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, Edgar, por la introducción y las presentaciones. Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Yo soy Fernando Rojas, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, y voy a estar a cargo de la moderación del panel sobre transformación digital. Quiero darles la bienvenida a nuestros panelistas, y agradecerles nuevamente por su participación. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de destacados expertos en materia de transformación y políticas digitales, que nos van a presentar visiones diferentes, tanto del sector público como de la industria y también de la academia. Voy a comenzar con una breve introducción del tema. Posteriormente pasaremos a la intervención de nuestros invitados. Bueno, como todos sabemos, las telecomunicaciones y las tecnologías digitales son un factor crítico y esencial para el funcionamiento tanto de la economía como de la sociedad, y además han sido vitales para la provisión de servicios básicos. Sin embargo, a pesar de todos estos avances en términos de conectividad y acceso, la coyuntura de la pandemia ha dejado en mucha mayor evidencia la brecha digital que existe en la región particularmente y que se puede abordar desde diferentes visiones, tanto desde el punto de vista de ingresos, de edad, lugar de residencia, etc. Al respecto, algunos números, por ejemplo, en lo que se refiere a la penetración de banda ancha, tanto en la modalidad fija como en la móvil, América Latina y el Caribe se encuentran un poco rezagadas en relación a otras regiones. En el caso de la banda ancha fija, más del 40% de los hogares de la región no están conectados y en el caso de la móvil, cerca del 30% de los individuos no tienen acceso al servicio. En lo que se refiere, por ejemplo, a las brechas de ingreso, lo que hemos visto en algunos países de la región es que hay diferencias muy significativas, por ejemplo, entre el quintil de mayor y el quintil de menor ingreso, llegando a veces hasta los 50 puntos porcentuales. En otro caso, también, viendo desde otra perspectiva, los hogares que pertenecen al quintil de menores ingresos pueden tener hasta un 90% justamente de estos hogares que no tienen internet. De igual manera que en ese caso, cuando hacemos el análisis desde el punto de vista de la zona geográfica de residencia, vemos también brechas de hasta 50 puntos porcentuales y penetraciones del servicio en menos del 10%. Otro tema muy importante y otra brecha que hemos identificado es la referida a la asequibilidad a los servicios. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones y hemos calculado cuánto costaría o cuál sería el impacto de acceder a lo que hemos llamado una canasta básica digital que está compuesta por servicios de banda ancha, dispositivos de acceso y vemos que en algunos países de la región el acceso a esta canasta, particularmente de los quintiles de ingresos más bajos, puede representar hasta un 34% del ingreso mensual de la banda. Entonces, eso claramente es una limitante muy importante para acceder a las tecnologías digitales. Otro tema que queremos abordar un poco en la discusión es que además de la conectividad y del acceso, que obviamente son condiciones necesarias para la digitalización, se tiene que trabajar mucho en lo que es el emprendimiento y la transformación digital en el sector productivo justamente para lograr una resiliencia empresarial y además tener impacto en lo que es la productividad y la competitividad de los países de la región. Algunos números que tenemos al respecto sobre la aceleración de la digitalización del sector productivo, particularmente en el contexto de la pandemia, nos muestra que algunas empresas han aumentado significativamente su presencia en línea, particularmente en el 2020. Tenemos algunos números para el caso de Brasil, Chile, Colombia y México, donde los sitios web empresariales crecieron en más de 600%. Esto es una tasa 10 veces superior a la del mismo periodo para 2019. Por otro lado, los mayores incrementos se han registrado en los sitios empresariales de tipo transaccional y esto ha mostrado que la presencia activa, digamos, de las empresas en línea ha crecido significativamente, por lo menos en el periodo de la pandemia. Por otro lado, todavía existe una importante oportunidad o un potencial muy grande para que las empresas de la región sean parte del mundo digital. De hecho, alrededor del 75% de las empresas que tienen presencia en línea tienen una presencia pasiva, es decir, solo entregan información sobre el negocio, pero todavía no ofrecen oportunidades transaccionales. Bueno, en todo este contexto de transformación y mayor digitalización, claramente se requiere tomar acciones y desarrollar algunas políticas que en el corto plazo permitan aumentar el acceso a Internet y obviamente adoptar masivamente soluciones digitales en lo que mencionabas del sector productivo para que coadyuven activamente a lo que es el proceso de recuperación económica. En ese sentido, nosotros consideramos que se requiere una visión estratégica de mediano y largo plazo que impulse esta transformación digital de la economía y la sociedad y además una participación más activa de todos los sectores del ecosistema. Básicamente, esa es la introducción y ahora quisiera pasar al panel justamente para conocer la perspectiva y experiencia de nuestros invitados con relación a todos estos procesos de transformación digital. Vamos a empezar con la intervención de la senadora Jimena Órdenes. La senadora Órdenes es socióloga, cuenta con un diplomado en género y desarrollo, fue directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, gobernadora de la provincia de Aysén y secretaria regional ministerial de Obras Públicas también en dicha región. Fue también intendente a la región de Aysén y jefa de división de coordinación nacional de la subsecretaría de prevención del delito. Actualmente es senadora de la República de Chile y presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Muchas gracias, senadora, por su presencia y la palabra es suya. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por la invitación a participar de este webinar en el marco del sexto foro de jóvenes de las Américas. Para mí es un placer y me siento muy honrada de poder participar en este espacio de conversación y en particular porque desde la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado que presido, hace un año aproximadamente iniciamos un esfuerzo conjunto junto a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que aprovecho de agradecerles el apoyo técnico para el desarrollo de este trabajo, los gremios de las empresas de telecomunicaciones que están agrupados en lo que denominamos Chile Telcos y además con la Cámara de Infraestructura Digital asumimos el desafío de impulsar un proceso de transformación digital del país y en definitiva promover una agenda de transformación digital con un horizonte de largo plazo. Esto ocurre porque nos habíamos encontrado el sector público, el sector privado en varias instancias de conversación y la verdad que siempre quedaba dando vuelta el tema de que no teníamos una hoja de ruta por lo tanto no teníamos certezas respecto de los planes acciones o programas que se requerían en Chile para continuar con el proceso de transformación digital y además teníamos el propósito de acelerar este proceso y obviamente aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías y en ese contexto en mayo del año 2021 nos configuramos como mesa de trabajo en el corto tiempo nos dimos cuenta de que no era suficiente con los actores que estábamos integrando ese espacio de trabajo entonces invitamos rápidamente a más de 30 organizaciones de la sociedad civil fundaciones organizaciones no gubernamentales representantes del sector empresarial entre otros representantes de municipios representantes territoriales la verdad que se dio un espacio en mi juicio bien virtuoso porque nos permitió abordar una una iniciativa que se desarrolló en un contexto de un proceso participativo de alta convocatoria y creo que es lo que le ha dado también mucha legitimidad al proceso que desarrollamos y que finalmente presentamos este 19 de mayo por lo que denominamos la estrategia de transformación digital Chile digital 2035 nosotros pusimos un horizonte de 12 años obviamente que creemos que es un proceso que siempre tiene que estar actualizándose revisándose porque la realidad es vertiginosa es bien cambiante y estamos muy conscientes de eso obviamente este ejercicio que realizamos no es un ejercicio nuevo todo lo contrario recoge experiencias anteriores en Chile ya a finales de los 90 teníamos ya algunas ideas de agenda como por ejemplo Chile hacia la sociedad de la información en 1999 se dieron una serie de otras experiencias agenda digital Chile 2004 2006 después conocimos la estrategia para el desarrollo digital de Chile entre el año 2007 y 2012 y entre el año 2003 y 2020 se presentó la agenda digital imagina Chile para terminar el 2020 con la agenda digital 2020 estas agendas tenían en particular que siempre estaban habían sido impulsadas desde el ejecutivo entonces después también en paralelo aparece el plan un país digital de la fundación país digital del año 2021 y por eso creemos que uno de los grandes aprendizajes que este ejercicio solo se logra si lo hacemos en una lógica de alianza público privada estos ejercicios también recogieron la experiencia de agendas en las que la CEPAL ha tenido una participación bien importante como la agenda digital ILAC la agenda digital mesoamericana o la estrategia para un mercado digital regional para la alianza del pacífico entonces hicimos un ejercicio yo diría de reconstruir lo que se había hecho anteriormente pero también pensando en un futuro que cambia de manera muy muy rápida finalmente creo que llegamos a un ejercicio de tener una visión compartida de tener un diagnóstico consensuado y que en definitiva hoy día yo diría que tenemos una base para establecer y definir los lineamientos estratégicos como a través de los cuales vamos a subir los desafíos y oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías además este ejercicio se realiza o ocurre mejor dicho en un contexto que todos hemos experimentado y el contexto de la pandemia y nosotros por eso entendemos que lo que lo que ocurrió con el COVID-19 adelantó un proceso de cambio que ya estaba en curso y está claro que el mundo y las sociedades van a presentar una configuración distinta posteriormente entonces pensar en el Chile digital 2035 es también pensar en los desafíos de la sociedad y la economía post pandemia en el ejercicio de revisión también de otras experiencias conocimos experiencias desde Australia Inglaterra y nos detuvimos también en como referente en lo que ha hecho España en su agenda de España digital 2025 ellos establecieron 50 medidas 10 ejes estratégicos han desarrollado planes específicos para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad la economía y los territorios y también con una fuerte agenda de impulso de la tecnología 5G nosotros en Chile el año 2021 hace un año se asignó se produjo el proceso de asignación de espectro en Chile a través de subastas y evidentemente algo que ya también está en curso pero claramente uno de los grandes desafíos que tenemos es no solo acelerar el proceso de transformación digital sino también cómo cerramos la brecha digital en el país y este es una meta o un desafío que todos compartimos entonces el tema nosotros reconocemos que Chile ha tenido avances importantes en el desarrollo de su infraestructura de telecomunicaciones podemos hablar de fibra óptica austral de la fibra óptica nacional que son realidades que yo creo que prontamente se van a expresar al 100% también en lo que tiene que ver con herramientas digitales incluso con indicadores que son bien positivos si se compara con el resto de los países de la región pero claramente reconocemos que estamos lejos de poder aprovechar en forma plena las oportunidades derivadas de las nuevas tecnologías en áreas como la salud la educación o el gobierno digital entre otros estamos conscientes de que hay una brecha importante que abordar sobre todo porque también por ejemplo el acceso a internet condiciona el acceso a derechos y servicios que son fundamentales para los ciudadanos y las ciudadanas estamos conscientes que subsisten brechas nosotros entendemos que hay brechas de género brechas etarias brechas territoriales nosotros las zonas rurales versus las zonas urbanas hay diferencias bien importantes respecto al acceso a las nuevas tecnologías en temas territoriales también yo distinguiría las zonas extremas versus las zonas más metropolitanas y en las grandes metrópolis tenemos el déficit de que tenemos zonas rojas efectivamente en Santiago de Chile uno compara la comuna de La Pintana con la comuna de Vitacura que es una comuna de más altos ingresos y evidentemente que hay diferencia entonces nuestra preocupación sigue siendo la brecha digital como un eje importante dentro de esta estrategia porque entendemos que cada avance tecnológica tecnológico cada plataforma nueva o aplicación virtual presenta el riesgo de reproducir desigualdades y acrecentar la brecha digital entonces el costo de no hacer y de no establecer una hoja de ruta es mayor mientras más nos demoremos entonces yo diría que eso es parte de lo que lo que estamos haciendo ahora también aprendimos a reconocer el los buenos números que existen en el país o sea nos hacemos cargo de las brechas pero claramente hoy día hay más usuarios hay un crecimiento de más de 4,5 millones de usuarios durante la pandemia si comparamos diciembre del año 2019 con diciembre del año 2021 hay más tráfico de datos hubo un aumento significativo con la pandemia y yo creo que también mostró una industria que ya está instalada varias décadas en el país y que mostró su resiliencia frente al desafío de enfrentar la pandemia y los cambios que eso generó y también en términos de calidad también hay buenos indicadores respecto a la velocidad de las conexiones un indicador que a mí me parece importante tiene que ver con el tema de la asequibilidad la relación precio-calidad o sea estamos en un periodo bien complejo la situación económica mundial y también del país pero los precios reales cayeron 20% en un año o sea hubo disminución de precios en la medida que había también mayor inflación creo que eso también nos permite avanzar hacia los desafíos que establecimos en la en la en la estrategia ahora esta estrategia finalmente la 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 establecimos en torno a dos ejes fundamentales uno que tiene que denominamos Chile conectado sin brecha que tiene que ver con la cobertura la infraestructura el acceso y el uso y ahí bueno ya creemos que en temas de cobertura y de uso hemos avanzado bastante pero tenemos un tema con las habilidades digitales o sea creemos que promover la alfabetización digital en forma exclusiva eliminando las brechas de las que hablamos geográficas etarias de género es fundamental para que podamos avanzar en mayor acceso entonces la idea hoy día es establecer planes y acciones concretas que nos acerquen a un porcentaje significativo de la población primero que tenga acceso pero también con competencias básicas porque en general somos consumidores de contenido pero no estamos generando contenido y eso nos desafía también a tener más profesionales en carreras relacionadas con la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas los profesionales STEM entonces yo solo les voy a nombrar algunas de las medidas nuestra estrategia de desarrollo de transformación digital establece 38 medidas que tenemos que traducir en una serie de planes y esperamos hacerlo en la lógica española que hemos revisado con bastante de manera bien exhaustiva para nosotros lo principal es que podamos avanzar en políticas y acciones para universalizar la conectividad de internet de banda ancha y con énfasis entre estas zonas o territorios que pueden parecer más vulnerables en poblaciones también o sea si se trata de un hogar donde hay una mujer jefa de hogar y con niños nos parece que efectivamente tiene que tener una medida o una preocupación con mayor énfasis en el Chile conectado sin brechas una de las medidas es reconocer internet como servicio público este es un proyecto que ya trabajamos en la comisión de transporte y telecomunicaciones en el senado está en su segundo trámite constitucional en la cámara de diputados y la hemos conversado y trabajado también con el gobierno para poder sacarlo adelante prontamente esto ya lo hizo Colombia y yo diría que la nueva realidad a raíz de la pandemia hizo evidente que la conectividad tiene que ser reconocida como un derecho e internet como un servicio público esencial creo que ahí hay una medida importante que tenemos que abordar no olvidar el esfuerzo que tenemos que hacer para conectar a cada ciudadano y ciudadana y esto tiene que ser a nivel de estado homólogo a lo que se hizo por universalizar el acceso al agua la energía la educación por eso también se propone que exista un subsidio a la demanda o sea apoyo a la conectividad sobre todo los sectores vulnerables y es parte integral también de este proyecto de ley que reconoce internet como un servicio público otro de los ejes que reconocimos le denominamos el Chile digitalizado que tiene dos dimensiones o sea la digitalización de los procesos y actividades en el estado y también en el ámbito económico que es un poco lo que en su introducción nos planteaba Fernando Rojas en el estado claramente tenemos que actualizar el plan de transformación digital de las entidades del estado nosotros hace poco tiempo postergamos algunos plazos de la ley de transformación digital en Chile precisamente porque no estaban todavía las condiciones entonces tenemos el horizonte de que lo podamos poner en marcha en un plazo acotado porque en junio de este año ya teníamos que haber estado con todos los servicios y ministerios conectados el tema de la interoperabilidad a mi juicio es fundamental y también la integración y prestación de servicios entre servicios y ministerios entonces tenemos ahí que trabajar en eso en una estrategia nacional de gobierno abierto una estrategia nacional de datos hay una serie de medidas que también tenemos que seguir trabajando con el ejecutivo y traducirlo en acciones concretas en el tema de digitalización de la economía la pandemia nos enfrentó a circunstancias bien complejas muchas empresas sobre todo pymes después de muchos años literalmente tuvieron que bajar la cortina entonces pero también observamos que se abrieron otras como lo mencionaba Fernando y hay una oportunidad ahí sobre todo para generar mayor crecimiento económico en tiempos que son bien complejos en los países de la región y ahí establecimos que vamos a trabajar en un plan de digitalización de las pymes también un plan de modernización de los programas de fomento a la empresa y emprendimiento con enfoque en los más pequeños y se mencionaba también un programa de incentivos a las startups tecnológicas o sea ahí hay una oportunidad porque la realidad yo siempre he sostenido venía venía un proceso en curso pero claramente la pandemia aceleró este proceso y mostró y evidenció claramente el nuevo escenario así que ahí tenemos mucho que hacer desde un plan de incentivo a la transferencia tecnológica academia empresa empresas proveedores y yo creo que va a permitir tener un mejor desempeño económico mejorar la competitividad la productividad y eso requiere claramente políticas multisectoriales va más allá de lo que hacemos desde el congreso parte de lo que rescatamos también en este ejercicio tiene que ver con la con la gobernanza o sea sacar adelante una estrategia de transformación digital requiere de un nuevo marco institucional y eso requiere que revisemos la arquitectura y el diseño que tenemos desde el estado y los otros sectores para poder sacar adelante cada una de estas acciones yo creo que otra de las reflexiones que me gustaría con ustedes es no solo el nuevo marco institucional sino también el lugar que ocupa una agenda de transformación digital en la agenda pública y política del país aquellas agendas que a nuestro juicio han avanzado exitosamente en otros países contaron con un apoyo resuelto del gobierno y el apoyo de los distintos actores del ecosistema digital para ponerlo como una prioridad y claramente en el contexto que estamos como región debe ser una prioridad yo creo que ese ha sido un buen ejercicio que hemos podido hacer en la comparación que hemos hecho con otros actores establecimos también que una variable fundamental tiene que ver con la ciberseguridad nosotros desde yo participo también en una comisión especializada que es la comisión desafío del futuro durante esta semana vamos a proponer una estrategia de ciberseguridad que hemos trabajado con el senador Kenneth Pugh claramente porque no solo son oportunidades las que ofrecen las nuevas tecnologías sino también que tenemos que hacernos cargo de los riesgos de las vulnerabilidades incluso en un minuto vamos a tener que hablar de la dimensión ética o la tensión que nos colocan los nuevos escenarios y también tener un análisis en el largo plazo de cuáles van a ser los escenarios que vamos a tener que enfrentar por eso la idea es avanzar una estrategia nacional de ciberseguridad que exista una normativa acorde con eso que el tema de los delitos informáticos un plan de educación ciudadana también en ciberseguridad y un centro de gestión de ciberincidentes o sea esta es una realidad que está ocurriendo todos los días y de la cual no siempre tomamos conciencia yo creo que yo diría que al menos eso es parte de lo que lo que hemos concluido la agenda digital a mi juicio se hace cargo de las brechas de brechas importantes nosotros planteamos temas en infraestructura digital habilitante el desarrollo de las habilidades digitales que yo le planteaba al inicio los derechos digitales o sea tener una carta de derechos digitales en el país y también la digitalización como les planteaba en el ámbito de la economía y del Estado los desafíos es hoy día tenemos una visión compartida creo que eso da certeza hay una hoja de ruta una hoja de ruta que todos los actores del ecosistema digital tienen que conocer tenemos una mirada a largo plazo de 12 años esto tiene que lograr estar en la agenda pública y política ser parte del proyecto país en definitiva o sea cuál es el lugar que ocupa en esta agenda y hacernos cargo que estamos enfrentando un nuevo paradigma porque todas las estrategias se van a quedar cortas por eso han existido distintos ejercicios nosotros hoy día estamos con estos focos pero claramente vamos a terminar hablando de cómo van a afectar y ya están afectando las plataformas las nuevas tecnologías la cotidianeidad el desarrollo económico y queremos que los ciudadanos y las empresas evidentemente estén y actúen en un escenario que nos permita crecer a todos o sea entendemos que el acceso a derechos la competitividad del país y miles de empleos también dependen de ellos de un ejercicio de transformación digital que sea coherente con tener nuevos escenarios pero también tener presente cuáles son los riesgos por eso es que necesitamos una visión compartida porque entendemos que construir un futuro digital que sea verdaderamente inclusivo y sostenible requiere de ciertas certezas y es lo que permite el ejercicio cuando se construyen estrategias como la que al menos hemos estado trabajando en Chile así que eso es lo que les puedo compartir y muchas gracias gracias senadora por esa detallada descripción de la estrategia seguramente si tenemos un poco más de tiempo vamos a profundizar en alguno de los temas ahora quiero invitar a Raúl Echeverría Raúl es uno de los fundadores del registro de direcciones de internet de América Latina y el Caribe LACNIC se desempeñó como CEO de esa entidad por 12 años además fue vicepresidente global de Internet Society y en los últimos 20 años ha ocupado diversas posiciones en organismos y foros regionales y globales actualmente es secretario ejecutivo de la asociación latinoamericana de Internet ALAI Raúl adelante por favor muchas gracias Fernando buenas tardes a todas y todos es un placer compartir con tan distinguidas y distinguidos colegas este panel me pidieron que utilizara cinco minutos para responder una pregunta aparentemente simple que es cómo contribuyen las empresas a la transformación digital y aclaro bueno tiene que ver con que la asociación latinoamericana de Internet es una asociación de empresas latinoamericanas y ramas latinoamericanas de empresas globales de empresas nativas de Internet que son parte de esta revolución digital y es una pregunta compleja de responder parece simple porque bueno además por ser muy amplia porque las empresas son parte de alguna manera son motores de esa transformación pero también son una consecuencia de la transformación pero trataremos de responder un poco en pocas palabras las está claro que la transformación digital ya lo dijeron tanto la senadora órdenes como Fernando Rojas la transformación digital es un elemento central para el desarrollo y creo hay elementos que son partes componentes que son condiciones sine qua non para una transformación digital que son por ejemplo la conectividad un campo en el que debemos ser mucho más innovadores tanto desde el punto de vista del uso de las tecnologías como también innovadores desde el punto de vista político y regulatorio tratemos de hablar un poco más de la economía digital las empresas que participan de este sector naturalmente son empresas disruptivas empresas que vinieron o no vinieron a complacer a los actores que estaban desempeñándose en la economía sino que vinieron a dar vuelta a todo esa es una parte central que hay que entender por lo tanto a veces cuando tratamos de comprender o analizar los funcionamientos de la economía digital basados en paradigmas anteriores eso se hace muy difícil son empresas que el factor de éxito es la innovación no es la forma que quiere decir esto que es encontrar cómo a través de la tecnología podemos hacer nuevas cosas que antes no hacíamos o a través de la tecnología hacer las mismas cosas pero de una forma más eficiente un problema que tienen a veces las empresas tradicionales o las empresas que son previas al desarrollo digital para adaptarse o para convertirse en líderes del mundo digital es que uno es lo que yo le llamo el dilema del incumbente que es la dificultad de innovar cuando uno es exitoso en algo cuando uno es líder en algo es muy difícil además ser un motor de innovación lo que hace es tratar de seguir de mejorar lo que uno hace de forma exitosa hacerlo incluso de mejor manera pero no de innovar de tratar de competir con el producto o el servicio que es motivo de mi éxito hay ejemplos muy notables como lo que vimos con Berkson Nobel por ejemplo que no supo venir cuando le preguntaron al CEO en su momento qué pensaba de las nuevas plataformas como Amazon que vendían libros y eso no va a funcionar nosotros somos los líderes somos los número uno o sea nadie nos va no va a ser un emprendimiento pequeño no nos va a afectar y sin embargo bueno la realidad nos contó una historia diferente entonces son empresas que o sea una característica de estas empresas es lo que decía la innovación la innovación es uno de los factores principales de éxito qué es lo que han logrado estas empresas crear nuevos ecosistemas al hacer cosas nuevas o hacer cosas las mismas cosas pero de manera diferente se generan nuevos ecosistemas donde participan nuevos actores y nuevas cadenas de valor es así que hoy vemos incluso perdón promoviendo modelos de actividades mucho más inclusivas esas cadenas de valor generan formas de participar de la economía que son mucho más inclusivas hoy vemos algunos millones diría yo que aproximadamente unos dos entre dos y medio y tres millones de MIPIMES en América Latina que hacen transacciones diariamente a través de internet claro no es suficiente porque en América Latina hay como 15 o 16 millones de MIPIMES pero eso a través de los marketplaces o a través de plataformas o de redes sociales son muchas las MIPIMES que participan de la economía no de la economía digital sino que a través de las de las herramientas digitales han logrado tener una participación mucho más importante decisiva en la economía y eso es lo que tenemos que tratar de que continúe tenemos que tratar en una región que justamente necesita de modelos de desarrollo más inclusivos tanto por una cuestión de justicia social como por una cuestión de eficiencia económica de buscar nuevas formas de crecimiento entonces tenemos que utilizar la capacidad de estas plataformas para introducir para que puedan participar de manera más exitosa en la economía mucho más gente cerrando algunas brechas existentes como pueden ser brechas de género brechas de tamaño o de poder económico brechas geográficas de personas o empresas que están localizadas en lugares que son alejados de las principales metrópoles y la transformación digital permite eso para hacer este corto porque se me va ya el tiempo una de las además de generar estos nuevos ecosistemas estas nuevas dinámicas las plataformas contribuyendo así a una a nuevos paradigmas de desarrollo a través de la transformación digital también bueno tenemos la obligación el sector privado de participar de colaborar con el sector público en el desarrollo de nuevas políticas públicas nuevos tipos de políticas públicas que potencien el desarrollo digital con un enfoque un enfoque político regulador que sea un enfoque garantista que proteja los derechos de las personas en el mundo digital pero que al mismo tiempo no buscando una negociación entre los dos objetivos sino al mismo tiempo generar las condiciones apropiadas para que se generen dinámicas de desarrollo como mencionaba antes a través de la transformación digital o sea el desarrollo para nosotros es un elemento tan importante como la protección de derechos porque también a través del desarrollo logramos fortalecer y mejorar las condiciones en que las personas pueden ejercer todos sus derechos y ese bueno por ejemplo el proceso que mencionaba la senadora órdenes de Chile es un ejemplo de colaboración del sector privado porque nosotros participamos e hicimos todas las contribuciones posibles para que de ahí salgan ideas pensamientos estratégicos que sean buenos no solo para Chile sino que también puedan ser un ejemplo o extrapolar esas ideas a otros lugares de la región o sea trabajar en marcos adecuados políticos y regulatorios que por ejemplo haciendo referencia a lo que yo hablaba al principio contemplen estos modelos de negocios innovadores no castiguen la innovación tratando de regular a los nuevos emprendimientos o los nuevos modelos de negocios de la misma manera que se hacían los modelos de negocios anteriores porque si hacemos eso lo que hacemos es justamente afectar o atacar el principal factor de éxito de estas nuevas empresas que es el haber innovado en los modelos de negocios en parte como parte en una reflexión final justamente hemos trabajado mucho a través de distintos canales en hacer llegar a esta cumbre un conjunto de recomendaciones entre los cuales hay recomendaciones acerca de conectividad de la universalización del acceso a servicios financieros digitales el foco en la transformación digital de las MIPIMES el acceso al desarrollo remover las barreras para el desarrollo de los medios de pago digitales entre otras cosas y un elemento que es fundamental y con esto si completamente cierro mi intervención es la consistencia en las políticas porque todos los países de la región tienen estrategias o planes de desarrollo digital pero a veces luego lo que vemos es que las políticas sectoriales contradicen o por lo menos de alguna manera condicionan el avance en ese objetivo de desarrollo digital tenemos que asegurar de que tenemos consistencia en las políticas es algo muy difícil pero en eso tenemos que trabajar todos los actores de forma mancomunada para lograr los mayores beneficios para la región muchas gracias Fernando muchas gracias Raúl bueno ahora vamos a pasar a la intervención de Virginia Pardo Virginia es ingeniera en computación graduada en la Universidad de la República Oriental del Uruguay tiene bajo su responsabilidad la articulación y promoción del gobierno abierto en Uruguay para lo cual tiene el rol de punto focal ante la alianza para el gobierno abierto lidera iniciativas vinculadas con la agenda digital gobierno abierto ciudadanía digital portal unificado del estado así como también tiene la coordinación de las unidades reguladoras de acceso a la información pública y protección de datos personales Virginia muchas gracias por acompañarnos adelante por favor bueno muy buenas tardes a todos muchísimas gracias primero que nada a la organización por la invitación y celebrar la iniciativa realmente es una una plataforma muy importante e interesante en la cual espero podamos aportar un poquito al diálogo a nivel de los jóvenes y el aporte un poco siguiendo también la línea que venía a mis colegas anteriores y un poco el desafío que me plantearon de presentar o por lo menos contar lo que es la experiencia de la agenda digital en Uruguay un poco mi idea era tratar de compartirles más vinculado sobre todo al proceso que tenemos en Uruguay con respecto a lo que es la agenda más sin entrar en detalles del contenido de la agenda actual porque eso sería extendernos muchísimo tiempo pero bueno dar algunos titulares pero sobre todo compartir la importancia de lo que es las agendas digitales país el instrumento y sobre todo los aspectos claves que tiene que tener un proceso también en parada de la perspectiva de la experiencia que tiene Uruguay de un proceso bastante sostenido en el tiempo y de crecimiento con respecto a este tema entonces compartir un poco esa visión y esa experiencia y de mi vida una muy buena práctica o buena experiencia que ha tenido Uruguay en ese sentido a nivel de lo que son las agendas digitales cuando hablamos de una agenda digital países estamos hablando de una herramienta que articula la política digital del país entonces estamos hablando de procesos que tienen que priorizarse iniciativas que hacen a la transformación digital a nivel nacional a nivel departamental a nivel local a nivel de todo el territorio y no solo es de gobierno central sino también en todos los aspectos en el caso particular de Uruguay es una política de Estado que lleva casi 20 años de construcción y de evolución porque estos son procesos que se van evolucionando y acomodando no son procesos que se hacen una vez y como comentaba la senadora se tienen que ir ayornando mejorando y perfeccionando pero sí tienen que tener una base que tienen que ir sumando lo que no puede pasar es empezar de cero en cada proceso eso es fundamental y eso es parte del éxito de la sostenibilidad tienen que participar todas las partes interesadas y participan es un poco la experiencia de Uruguay el gobierno empresas academia comunidad técnica en general sociedad civil en diferentes aspectos en el caso particular de Uruguay la nuestra agenda vigente es de diciembre del 2021 y fue aprobada por decreto presidencial en mayo y se construyó además en el marco de medio de la pandemia y cuando fue asumió el nuevo gobierno también aceptó también de tomar la decisión de hacerla en pandemia y tuvo la responsabilidad cada agenda tiene siempre un objetivo en sí mismo que es un desafío para los próximos años más allá de las metas específicas de contribuir a la reactivación y afrontar los efectos de la pandemia que nos pasó a todos independientemente de la línea base y en el estado que estuviéramos todos tenemos ese simbronazo profundizar la capacidad de resiliencia del estado y la capacidad del gobierno de ofrecer servicios e inclusión y asegurar esa inclusión y también asegurar toda la estructura social como parte de esa transformación como base de eso es inevitable que la transformación digital es parte de esa transformación y tiene que proponer metas a mediano plazo como mínimo y a largo plazo en un proceso sostenido de visión continua que ayudará obviamente que tiene que ayudar al desarrollo socioeconómico en los próximos años eso como que es parte fundamental entonces algunos aspectos claves que entendemos que forman parte del proceso y no solo de esta agenda que se construyó ahora en el último año sino de las el recorrido de todas las agendas digitales que venimos teniendo en nuestro país desde el 2007 es que es parte de lo que decíamos que contar con esa política digital y ese proceso continuo es clave para una visión a mediano y largo plazo siempre también tiene que estar en mira en largo y en mediano plazo nunca tenemos que pensar en una política en el corto plazo y tiene como componentes fundamentales por un lado la institucionalidad es fundamental para una buena política sostenida una institucionalidad clara que mantenga ese proceso más allá de los ajustes de las revisiones de los aspectos tecnológicos que se van incorporando pero ahí tiene que haber una institucionalidad y una sostenibilidad mantenida en el tiempo porque eso implica un liderazgo implica una visión y sostenibilidad a lo largo del tiempo eso en el caso particular de Uruguay se ha delegado en lo que es la agencia de gobierno electrónico lo que es la coordinación y la articulación pero eso no significa la toma de decisiones completas sino tener un rol articulador permanente que una sostenibilidad y un aprendizaje también de cómo es el proceso y un equipo técnico estratégico que lo lidera también trabajando junto con un consejo asesor que está integrado por múltiples actores del ámbito nacional tanto la industria como otros ministerios como gobiernos departamentales una cantidad de actores pero bueno hay un eje de continuidad que eso sí es fundamental y no ha variado que eso es importante sistemáticamente en los últimos 20 años ese eje de institucionalidad se mantiene van variando las agendas van variando los desafíos y las prioridades pero no el motor de coordinación hay compromiso a alto nivel que eso es fundamental tiene que haber marcos legales sólidos que también nos den esa garantía o si no tiene que ser parte del debate esa evolución y también es lograr esa madurez para el debate y el diálogo que eso es fundamental eso es parte de lo importante para si queremos ser innovadores queremos realmente proponer cambios importantes tiene que haber una madurez institucional para el debate y el diálogo sin tener miedo a enfrentarse a ese desafío otro aspecto fundamental de una buena política digital sostenida es tener la agenda digital como instrumento entonces eso es fundamental le da continuidad le da relevancia y crecimiento a las metas tiene que haber revisiones a medio término se pueden hacer ajustes creo que es parte de lo que hay que aprender también tiene que ser tener una visión integral y tiene que tener consistencia como lo decía Raúl tiene que vivirse todos los sectores no estamos hablando solo de conectividad estamos hablando de seguridad estamos hablando de derechos estamos hablando de servicios digitales estamos hablando de la industria los aspectos económicos los aspectos educativos temas de salud tienen que estar todos plasmados tienen que ser metas estratégicas pero también tiene que haber un presupuesto asignado para el cumplimiento no pueden ser las agendas digitales no pueden ser meros deseos o intenciones de cosas que luego no van a pasar o sea la pelea presupuestal la asignación presupuestal para colgar esos objetivos tiene que darse durante el proceso de construcción de la agenda y cuando se aprueba la agenda tiene que haber un compromiso y un presupuesto y recursos asignados eso es fundamental si no pasa a ser un deseo en un documento y eso son parte de las premisas que hacen el proceso de construcción de una sólida agenda tiene que haber capacidad de ejecución y recursos asignados a las organizaciones responsables eso también es parte del proceso obviamente no son cosas que se logran de un día para el otro pero son parte de los efectos claves y otro aspecto o componente clave es el monitoreo la evaluación de estas políticas y la medición de forma permanente no solo medir y seguir los indicadores e índices país sino tener metas o indicadores específicos de los programas rendir cuentas la publicidad la transparencia y cumplimiento de los resultados eso como factores claves de ese proceso también tener cuando uno está construyendo las agendas no tener miedo a desafiarse a poner desafíos o sea pensar en grandes porque realmente estamos pensando en derechos estamos pensando en las personas estamos pensando en calidad de vida estamos pensando en crecimiento de un país entonces las metas tienen que ser ambiciosas realistas pero tienen que ser ambiciosas estamos hablando de agendas a dos años a cuatro años en muchos casos a más años también no tener miedo a que si hubo metas que no se pusieron en agendas enteras es volver a ponerlas si son realmente significativas y necesarias a veces uno dice no quiero repetir y no quiero poner de nuevo las cosas que quedaron en el debe deben seguir estando en agenda porque son fundamentales y como que tiene que haber un proceso donde uno va acompañando ese crecimiento en todo sentido entonces un ejemplo hablando de un poco de lo que fueron las evoluciones de las agendas digitales en nuestro país que se hacen a veces con los ejemplos concretos de lo que tiene lo que forma parte de ellas es el caso de Ceibal justo como un caso bastante conocido y que es un poco lo que muestra la evolución y la madurez de las metas y el crecimiento país que ha tenido en lo digital el tema de las computadoras una computadora por niño en el ámbito escolar justo lo como de corazón justo la semana pasada o la otra se dejaron se cumplieron los 15 años de lo que llamamos aquí el plan Ceibal que fue la formalización de ese plan y el plan Ceibal en Uruguay acompañó o sea la evolución de Ceibal fue acompañada fue integrado todas las agendas digitales en diferentes medidas con diferentes objetivos en diferentes procesos y el 2007 que fue una de las primeras agendas digitales justamente la meta era la creación y dotar de 100.000 computadoras personales a los alumnos de primaria ese fue el primer objetivo fue porque la creación del plan fue un primer objetivo además de obviamente aumentar los servicios de conectividad porque sin conectividad a nivel de la escuela de todo territorio no había no era suficiente la la asignación de las computadoras ya en la próxima agenda digital del 2008-2010 ya era el 100% todos los alumnos a nivel de escuelas públicas del Uruguay tenían que tener una computadora ahí ya se dio el salto significativo de bueno yo necesito que todos tengan eso y obviamente también se planteó un desafío importante a nivel de lo que era conectividad en todas las escuelas luego hubo otras otras metas que acompañaron otras la próxima siguiente agenda que ya estaba vinculada al 100% de estudiantes de segundo ciclo que ya estamos hablando jóvenes ya no es escuelas sino es lo que llamamos en Uruguay los liceos fibra óptica en todo el territorio para escuelas y todo lo que era formación a distancia como contenidos a nivel del sistema educativo esa fue la siguiente un ejemplo de una evolución a nivel de lo que es la política digital del país vinculada con ese tema luego se llegó al capítulo de habilidades digitales la digitalización ya también llegó a lo que es competencias digitales y contenidos y bueno ahora estamos ya en la agenda actual una de las metas vinculadas al tema educación obviamente ya se habla de ciudadanía digital y se habla de metodologías pedagógicas combinadas o sea es un hecho la combinación de la educación virtual y presencial en todo el sistema educativo toda la educación formal tiene explícito la educación a distancia con medios digitales y eso es un ejemplo de cómo fue acompañando una política digital y cómo fue plasmado también en las agendas digitales y así puede ser casos a nivel de lo que es podemos hacer ejemplos con lo que es salud y la historia clínica con lo que son marcos normativos también que se tienen que crean en el Uruguay y con lo que puede ser el servicio digital eso como un ejemplo para decir bueno todo esto es un proceso y que requiere de una obviamente una visión a largo plazo y luego se va plasmando con un proceso sostenido y crecimiento de las diferentes agendas y bueno poco para cerrar creo que los invito para no gastar tiempo en este panel en analizar lo que fue la agenda digital Uruguay 2025 está publicada en el sitio AGCIC en el sitio Uruguay Digital están todas las metas logramos llegar a un conjunto importante de metas pero fundamentalmente nuestro foco para los próximos años y que es de vuelta es dando continuidad a un proceso muy importante continuo de transformación es avanzar en lo que es la inclusión tanto de las personas pero también todo lo que es el sector productivo es fundamental el tema de ayornar y seguir evolucionando y mejorar la competitividad en ciertos sectores estratégicos a través de lo que es las tecnologías profundizar en la transparencia y seguir mejorando la rectoría del sector público para poder dar marco para todas estas iniciativas y obviamente seguir potenciando la infraestructura de telecomunicaciones la conectividad y la ciberseguridad a nivel nacional como grandes líneas de trabajo obviamente hay un montón de metas e iniciativas y también seguir evolucionando el marco normativo si bien Uruguay tiene una solidez normativa muy importante todavía hay muchas oportunidades para seguir promoviendo y dando espacios para la transformación habilitar más innovación y más desarrollo a nivel de tanto derecho como desarrollo económico así que bueno por acá les compartí un poco de la experiencia y bueno las órdenes para seguir charlando muchas gracias Virginia sobre todo por el esfuerzo en compactar toda la riqueza que hay en la gente digital uruguaya para presentarla en estos tres minutos bueno estamos sobre la hora le voy a pedir a Jordina y a los siguientes panelistas que nos regalen unos minutitos más para la última intervención esta intervención estará a cargo de Ezequiel Aguirre que es CEO y fundador de White Talk que es una empresa especializada en la transformación digital de empresas PYME justamente que hemos mencionado en varias de las intervenciones él es economista de la Universidad de Buenos Aires y trabajó como consultor especialista en transformación digital para PYMES para la CEPAL y fue asesor de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de Argentina en el Ministerio de Producción y Trabajo ha trabajado también con empresas multinacionales como Unilever Renault Santander etcétera y ha implementado más de 420 programas de transformación digital en PYMES en Latinoamérica España y en Estados Unidos Ezequiel adelante por favor con tu intervención Hola Fernando bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación a participar les agradezco voy a tratar de ser breve para mantener la agenda que sé que para que todos puedan hablar o comentar algo y mi aporte siempre es del lado del sector de las empresas el sector privado y sobre todo de las PYMES y dado que estamos en un foro de gente joven a mí me gusta plantear digamos las necesidades que yo veo en el territorio cuando hablamos de lo que es transformación digital y quiero plantear tres y voy a hacerlo lo más breve posible primero yo creo que cuando hablamos de la parte de comercio electrónico en emprendimientos yo creo que el comercio electrónico es nuevo para todos entonces tenemos dos clases de emprendimiento tenemos la startup que arranca de cero sin ningún legado de estructura que tiene una innovación y un crecimiento más rápido y después tenemos el emprendedor la PYME la micro PYME que tiene que hacer algo completamente nuevo a lo que estaba acostumbrado a hacer entonces en ese proceso de transformación o sea el e-commerce es un proceso de transformación digital pero no es el proceso no es la transformación digital en sí mismo sino que la empresa tiene que transformar sobre todo y rediseñar y repensar su modelo de negocio y lo que nosotros encontramos es que hay poca gente repensando los modelos de negocio o sea la gran mayoría agarra el modelo lineal y hasta diría desde el punto de vista ambiental degenerativo y de pronto hace un e-commerce y empieza a vender pero seguimos de alguna manera como que digitalizamos el modelo del siglo XX no innovamos mucho y la realidad es que el entramado productivo y empresarial de Latinoamérica y también de Europa pero de Latinoamérica sobre todo más es transformar empresas que ya están constituidas o sea son empresas que ya existen que ya tienen un legado atrás entonces el desafío es decir bueno como yo a esta empresa la transformo digitalmente y venimos al segundo punto que la transformación digital a mí me gusta siempre separar lo que es transformación digital de lo que es digitalización o sea digitalización es incorporar tecnología y la transformación digital tiene que también tiene que ver con un cambio en la ecuación de valor es decir cómo hace esta empresa para ganar dinero de forma diferente a través de capacidades tecnológicas y tecnología y ahí es donde hay que hacer mucho hincapié y hay que ayudar a las empresas mucho primero es en repensar su modelo de negocio decirle bueno hoy vos producís y generás dinero con esta fórmula tenemos que llevarlo la fórmula A lo tenemos que llevar a la fórmula B y hay poca gente pensando en eso y tenemos que tratar de ayudar a las empresas a incorporar capacidades digitales ¿qué quiere decir incorporar capacidades digitales? no basta solo con darle un curso de Google AdWords o de una tienda online o cómo vender con Mercado Libre eso es sencillo está en YouTube el desafío es que lo incorporen a lo largo del tiempo entonces siempre decimos bueno ¿cómo hacemos para que la empresa adopte capacidades digitales? yo creo que adoptar tecnologías es relativamente sencillo el desafío está en adoptar capacidades digitales entonces yo digo mira muchas empresas y sobre todo pymes y micropymes pueden vender en un marketplace pueden vender en Mercado Libre y en Amazon pero el que está aprendiendo el que sabe vender online es Amazon y Mercado Libre o sea la pyme lo único que está haciendo está publicando sus productos el desafío es que aprendan ellos mismos a lograr hacer eso a lo largo o sea que el marketplace sea un canal más pero que ellos adopten capacidades para poder hacerlo porque si no termina siendo lo mismo en el largo plazo y al final hay algo que yo sé que hay gente acá de gobierno escuchando nosotros tenemos que pensar la transformación digital a largo plazo ni siquiera a mediano plazo porque la tecnología muchas veces tiende a la concentración ¿no? entonces en el entramado productivo y sobre todo cuando hablamos de un aspecto social tenemos que empoderar a cada uno o sea nosotros sabemos muchas veces los marketplaces aprenden con el esfuerzo de la micropyme toman los datos y después generan hasta sus propios productos y marcas entonces el emprendedor el comercio queda fuera de ese negocio automáticamente ¿por qué? porque no adoptó capacidades sino que entregó su know-how sus datos su producto y vendió y en un momento empieza a quedar afuera entonces hay que ser muy cautelosos y la manera de prevenir y empoderar a estas empresas es otorgando capacidades digitales no tanto tecnología porque tecnología hay hay un montón y cada vez más barato o sea el desafío es acompañar a las pymes en esta adopción de capacidades yo creo que el desafío viene por ahí y ayudarlos a pensar nuevos modelos de negocio pensar nuevos modelos de negocio también es pensándolo dentro del panel que viene después es dentro de la circularidad ¿no? hacer un modelo que sea regenerativo desde lo ambiental y redistributivo por diseño a la larga nos sirve mucho una empresa que vende no sé botellas de agua en un en un comercio que las venda online seguimos en lo mismo o sea digitalizamos el proceso digamos analógico pero no nos transformamos digitalmente entonces tal vez mi aporte es eso es aclarar eso de que tenemos que hacer foco en esa adopción de capacidades y las políticas de gobierno tienen que ayudar a dar esa continuidad ¿no? del empresario que cuando se traba recibir ayuda para destrabarlo cuando si necesita algún aporte financiero bueno ayudarlo a seguir creciendo y las políticas tienen que ser a largo plazo y por último para concluir yo siempre hablo estoy muy enfocado en empresas pymes trabajo con corporaciones pero el fuerte son las pymes el recurso escaso de las pymes no es ni el financiamiento ni la tecnología es el tiempo que la pyme tiene que hacer todo una misma persona entonces hay que adaptar las políticas de transformación digital para pymes en el recurso escaso que es el tiempo y la tecnología te ayuda a hacer eso así que no quiero alargarme más y así no atraso las demás agendas y bueno agradecerles nuevamente la participación la invitación y nada lo que necesiten que quedo a disposición del panel y de todos los oyentes muchas gracias Fernando muchas gracias Ezequiel bueno como decía estamos un poquito fuera de la hora quiero aprovechar para agradecer nuevamente a todos los panelistas por su participación realmente ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y esperamos verlos en una próxima ocasión muchas gracias Georgina por regalarnos estos minutos y adelante con el segundo panel al contrario muchas gracias muy interesante el panel y creo que nos da Ezequiel la pasada para lo que viene bueno buenas tardes aquellas personas que recién se conectan bueno para la CEPAL la promoción de una propuesta de transformación productiva basada en un esquema de circularidad es una prioridad entendemos la circularidad como un modelo de transformación productiva basado en el uso de eficientes recursos la innovación tecnológica y el desarrollo colaborativo entre actores de la cadena de valor ello significa también apoyar el diseño de planes de acción para promover la transición de cadenas productivas hacia el desarrollo de una economía circular en el análisis del avance hacia la circularidad es importante también considerar la coyuntura económica actual en términos de la crisis sanitaria producto de la pandemia por el COVID-19 esta no ha llegado a su fin y su efecto pareciera mantenerse en un mediano largo plazo no obstante la actual coyuntura es una oportunidad para impulsar una recuperación basada en el desarrollo económico sostenible e inclusivo que más allá de reducir la inestabilidad y enfrentar el bajo crecimiento del producto mitigue la crisis ambiental todo ello a través de propuestas que contribuyan a la agenda 2030 y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible la creciente adopción de los criterios ambientales sociales y de gobernanza los llamados ESG tan debo en el mundo es un paso en la dirección a la descarbonización de la economía de la región la cual por cierto aporta el 8.3% en las emisiones mundiales la llamada transformación productiva demanda un esfuerzo con un fuerte componente innovador tanto en el desarrollo de instrumentos y políticas dirigidas a impulsar iniciativas alineadas con la circularidad de la economía lo cual incluye también formas innovadoras de financiamiento de estos procesos como en la construcción de una cultura que impulse y apoya las transformaciones económicas sociales y ambientales que se requieren en las sociedades y programas educativos dirigidos en la medida que los países ponen en marcha sus estrategias de circularidad y se concientiza a los distintos grupos de la sociedad emergen nuevas oportunidades para los distintos sectores económicos para enfrentar la actual crisis ambiental la contribución de la transformación digital va a ser clave las economías requieren de un abordaje holístico en el proceso de generación de innovaciones donde se considera la huella de carbón y los impactos sociales originados por dichas innovaciones en el mismo sentido apuntan las tecnologías de la cuarta revolución industrial el uso de dichas tecnologías puede permitir una recuperación menos intensa en carbono una combinación entre el internet de las cosas la inteligencia artificial puede optimizar también el consumo de energía por ejemplo además la reconfiguración de la infraestructura utilizando tecnologías 4.0 también es una oportunidad para contribuir a la mitigación del cambio climático la electromovilidad planificada con ayuda de la inteligencia artificial la distribución más eficiente de energía la construcción más resiliente las construcciones más resilientes y el uso de tecnologías en el diseño de los sistemas urbanos ciudades inteligentes son tan solo unos ejemplos de su uso asimismo el papel de los gobiernos en la creación de estándares y marcos regulatorios que acompañan el desarrollo de dichas nuevas tecnologías también va a ser un elemento clave hablamos de un cambio de paradigma donde existen esfuerzos coordinados entre gobiernos empresas sociedad civil y academia que acompañan el cambio en la cultura ciudadana y en los modelos de negocio la mejora del valor agregado a los recursos la extensión de vida útil de los materiales y el desarrollo de nuevas alianzas y colaboraciones con actores no convencionales una innovación en las formas de financiar los procesos de circularidad también esencial la buena noticia es que el acceso a nuevos mecanismos de financiamiento sostenible no son los bonos como son los bonos llamados ESG los cuales en los últimos dos años han crecido de manera sustantiva aunque falta mucho para que sean ampliamente utilizados por los países de la región pero va poco a poco avanzándose en esta línea y por último la construcción de metodologías y marcos que incluyen el desarrollo de taxonomías sostenibles que permitan la medición y comparabilidad entre los distintos agentes y la creación de curvas de valor así como también el diseño de indicadores los famosos KPIs indicadores claves el desarrollo de planes nacionales de economía circular y la cooperación en interacción entre los distintos sectores económicos serán claves para seguir avanzando hacia la sostenibilidad dicho todo ello para la discusión de estos temas y otros relacionados con la transformación productiva y la circularidad en cadenas de valor contamos con cuatro excelentes panelistas quienes nos hablarán desde la perspectiva de sus proyectos o negocios debido a que tenemos que ser eficientes con el uso del tiempo la dinámica del panel será primero una presentación general de unos cuatro para cada uno de los panelistas para presentar su perspectiva de circularidad de su negocio o proyecto y tendrán cuatro minutos para realizarla y posteriormente una ronda de preguntas si es que nos alcanza el tiempo para cada uno de ellos de manera de dejar unos minutos si es posible para el público sin más quisiera presentar a nuestro primer panelista Bart Vanhoef que él es doctor en ecología industrial magíster en ingeniería industrial es también profesor profesor asociado de la facultad de administración de la universidad de los andes en las áreas de gerencia ambiental empresarial y ecología industrial y en el MBA y ejecutivo cuenta con experiencia en gestión y gerencia de proyectos y políticas ambientales en los sectores público y privado y asesorado en el diseño de estrategias nacionales de economía circular de Colombia y Perú se ha desempeñado como gerente ambiental de Ecopetrol y en el desarrollo de políticas públicas para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial POEXPUR y el Ministerio de Comercio e Industria de Colombia Bart bienvenido muchas gracias por participar en el panel tienes la palabra para tu introducción de cuatro minutos muchas gracias Georgina y muy buenas tardes a todos los participantes me emociono mucho para poder participar en este panel de los jóvenes de emprendimiento para América Latina porque yo creo que la mensaje de la economía circular para estos jóvenes que es una oportunidad de verdad de emprendimiento porque la economía circular funcione y además en este momento yo creo que estamos todos algunos sufriendo otros aterrados en la transformación de la época post pandemia y creo que todos estamos dando cuenta que este transformación este nuevo hábito que podemos quitar nuestro tapabocas y salir a la calle y tener efectos presenciales nos está costando porque realmente sentimos que no es igual que antes y esto requiere mucho y se coincide mucho con la economía circular la economía circular que nace mucho antes de la pandemia pero es realmente un nuevo lenguaje global es un nuevo lenguaje global que pide un cambio de producción y consumo y este lo pide en una forma muy muy estructural muy estructural es cambiar una lógica que llevamos casi hace 150 años desde la desde la revolución industrial entonces este cambio realmente es un cambio muy estructural creo que la pandemia nos coincide mucho en en esta transformación que estamos y la economía circular funciona porque funciona porque realmente es un modelo multidimensional que que durante muchas décadas yo creo que la política pública las empresas están buscando es es de integrar los dimensiones ambientales sociales y económicos es lo que conocemos también como sostenibilidad pero la sostenibilidad ha sido como aterrizar y practicar en la práctica especialmente para empresas no estaría fácil y creo que la economía circular da una guía muy interesante por ello porque tiene unos modelos que nos enseña cómo hacerlo a través de sus nuevos los 10 L a través del reciclaje del reyuso del rey diseño del rey pensar la la es es decir la corazón de la economía circular realmente es la innovación tecnológica ¿para qué? para optimizar los flujos de materiales y esta innovación tecnológica se trabaja a partir de colaboraciones y nuevos modelos que involucran nuevos actores entonces esto es muy interesante la economía circular es sistémico porque analiza diversas escalas la fábrica el motor de la economía circular son las empresas y los emprendimientos pero también los gobiernos las universidades los 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 bancos tienen un rol como facilitadores entonces es un es una transformación que empieza desde la empresa pero que se extienda hacia lo que conocemos este entorno o este ecosistema empresarial la economía circular es sistémico porque considera el ciclo de vida de los materiales busca mantener el valor agregado la economía circular es mucho más que gestionar recibos y busque optimizar la eficiencia y la eficacia de los materiales a lo largo de su ciclo de vida busca conservar recursos y la economía circular es sistémico porque es es gradual en su transformación la economía circular puede arrancar con un pequeño proyecto y evolucionarse hacia modelos complejos completamente nuevos de transformación vamos a ver en este panel varios ejemplos muy buenos de economía circular y como la economía circular como modelo de desarrollo es una bola de nieve que se va creciendo por sí mismo por el potencial que tienen los nuevos modelos yo quisiera dejar esa introducción aquí Georgina tomando exactamente los cuatro minutos y dar la palabra a mis compañeros que tienen muy buenos casos de contar muchas gracias Bart muy interesante esta primera introducción me parece que mencionar el concepto de economía circular el carácter multidimensional y sistémico la gradualidad de la economía circular a lo largo de la cadena y las metodologías para medirlos algunos de los avances de ellos son elementos importantes para la discusión que viene muchas gracias nuestra segunda panelista es Lorena Cornejo ella es doctora en ciencias de la universidad estadual de Campinas en Brasil ella tiene un postdoctorado en la temática medioambiental y magíster en química analítica es profesor titular en el departamento de ingeniería mecánica de la universidad de Tarapacá la doctora Cornejo tiene amplia experiencia en tratamiento solar de agua y energía solar desarrollo de tecnologías solares de descontaminación y desinfección de aguas evaluación de la distribución y dinámica de elementos químicos en recursos hídricos y estudio de matrices ambientales y materiales de origen arqueológico obtuvo el primer lugar del premio Mercosur de ciencia y tecnología en el año 2011 en la categoría de integración le invitamos aquí en su calidad de directora regional del proyecto Ayuz Solar que es energía solar desarrollo sustentable para Arica y Parinacota es una iniciativa CERC Chile y coordinadora es además coordinadora de la red de la red de la red asociativa Ayuz Solar Lorena tienes la palabra bueno buenas tardes casi buenas noches por aquí a todos primero que nada agradecer la CEPAL por la CEPAL por esta invitación a participar en este interesante webinar que han sido temas muy muy buenos yo creo que importantísimo para los jóvenes que deben estarnos escuchando en el día de hoy bueno yo les voy a compartir una experiencia ¿cierto? que tiene mucho que ver con este webinar de economía circular como un nuevo paradigma ¿cierto? para el desarrollo productivo y yo la denominé una propuesta territorial escalable con impacto productivo ¿cierto? que fue lo que consideramos para esta presentación el proyecto se llama Ayuz Solar es un proyecto que denominamos a través de las comunidades las comunidades le colocaron ese nombre Ayuz porque significa comunidad y solar porque el proyecto tenía esta base solar entonces el proyecto Ayuz Solar se realizó aquí en en la región de Arica Pañenacota que estamos ¿cierto? en el ombligo de Sudamérica debido a que tenemos condiciones de ser una región que a pesar que tiene ¿cierto? recursos hídricos es un lugar donde hay baja calidad ¿cierto? de estos recursos y además tenemos un recurso solar importantísimo cielo despejado la mayoría del año grandes niveles de radiación disponibilidad de terreno plano localización una localización geográfica privilegiada ya que estamos ¿cierto? colindando con el Perú y con Bolivia y una radiación anual horizontal de 7,3 kilowatt hora metros cuadrados entonces el grupo ¿cierto? de CERCHILE especialmente la Universidad de Chile la Universidad de Trabacá ¿cierto? se centró este trabajo en estas tres áreas que es la implementación de proyectos de innovación en energía solar la educación formación de todo esto de los niveles educativos por eso es que es importantísimo los jóvenes en todo esto porque no solamente nosotros educamos a los pequeños ¿cierto? que son los más importantes a nivel básico medio sino que también a todos los más jóvenes que estaban en la parte técnica como también en la universidad ¿cierto? y a la comunidad en general es decir una formación en todos los niveles de lo que significaba ¿cierto? el uso efectivo de la energía solar o de la radiación solar para el desarrollo productivo de sus comunidades y finalmente cómo este proyecto podía sustentarse en el tiempo ¿cierto? para que no perdiera ¿cierto? a través de los años entonces Ayu es una su nombre es comunidad ¿cierto? en las lenguas aymara y quechua y contó con el apoyo de la fundación BHP entonces eso es lo importante también donde las empresas ¿cierto? también creen en un mismo desarrollo ¿cierto? donde la energía solar era como el líder ¿cierto? para que pudiera funcionar todas estas iniciativas en calidad de socioestratégico y tuvimos este objetivo de formar capital humano para impulsar el desarrollo sostenible ¿cierto? de comunidades rurales y urbanas de la región de Arica Panecota a través de la energía solar y el fin de contribuir desde la ciencia a mejorar la calidad de vida de los habitantes entonces tuvimos seis años desarrollando implementando seis proyectos productivos comunitarios con características replicables y escalables que es lo más importante ¿cierto? en cuatro comunas de la región se crearon soluciones energéticas sostenibles a través del uso de la energía solar lo cual potencia su desarrollo y energía y entrega ¿cierto? un valor agregado a sus productos involucrando la formación de capital humano estos modelos de negocio que sean adecuados la red de soporte y un marco institucional apropiado que nosotros le llamamos la sustentabilidad entonces pudimos implementar estos proyectos que es muy importante en todo esto que se habló de la cadena de valor y todo es poder ¿cierto? trabajar con las comunidades desde del inicio ¿cierto? viendo cuáles son sus problemas buscando soluciones y no llevando ¿cierto? el proyecto ya empaquetado listo para ser implementado sino que ir trabajando con ellos cuál realmente es el problema que ellos tienen y cómo podemos abordarlo en forma conjunta entonces a eso denominamos co-construcción donde hay una serie de trabajos con ellos de inicio con encuestas después de trabajo donde tú tienes que ir ¿cierto? logrando una confianza ¿cierto? se hace un diagnóstico participativo se generan las condiciones etcétera etcétera como no hay mucho tiempo yo no lo voy a comentar todo obviamente y se hace todo esto después el diseño de este sistema socioeconómico con el plan de sustentabilidad de cada proyecto la implementación etcétera y nosotros pudimos llegar a trabajar con por ejemplo asociaciones de ganaderos donde la energía solar fue para un centro de acopio y procesamiento de fibra de camélio con 140 beneficiarios directos Acuesol que se le denominó porque creamos esas cooperativas para que ellos pudieran trabajar en forma conjunta ¿cierto? y también con empresas que fueron apoyando el cultivo camarón de río a través del uso intensivo de la energía solar para el desarrollo sustentable del poblado camarones también con 24 beneficiarios y Vitor Sol procesamiento de productos agrícolas es una comunidad muy interesante porque ellos no podían competir con agricultores más grandes entonces ¿qué podían hacer? y trabajaron la deshidratación entonces el deshidratado colocar su ají por ejemplo deshidratarlo y colocarlo en un bolsito y venderlo de esa forma y han logrado un éxito enorme con respecto a eso como también en camarones con los camarones y las truchas vendiendo ya con agua que no contiene arsénico en un lugar donde el agua está con presencia cernical de forma natural bueno entonces para todo este logro se interactuó con más de 20 empresas por eso es importante lo que han ido conversando ¿cierto? los panelistas que se necesita ese trabajo entre las instituciones ¿cierto? ya sea de gobierno estatal ¿cierto? las empresas las comunidades es un trabajo donde todos los actores pueden conversar y ellos jugaron también un rol clave en la implementación de los proyectos y hubo un proceso de aprendizaje conjunto en aspectos técnicos y de seguridad para todo este proceso también se desarrolló una forma de trabajo con las comunidades ¿cierto? como les comentaba yo a través de la comunidad de esta metodología que denominamos co-construcción de soluciones solares y tuvieron un rol importante las comunidades en la implementación porque ellos también comentaban ¿cierto? sus aprehensiones sus problemas qué es lo que realmente necesitaban y una de las cosas que más necesita la comunidad ¿cierto? estamos hablando de sus comunidades rurales indígenas ¿cierto? que se les explique ellos necesitan conocimiento necesitan entender ¿cierto? los proyectos que se pueden implementar y para ello teníamos ese tipo de capacitaciones ¿cierto? a todos los niveles ¿cierto? hasta las personas mayores con 305 beneficiarios más de 3.800 personas entre emprendedores productores estudiantes académicos trabajamos en todos los niveles sembrando ¿cierto? un futuro se trabajó con 40 escuelas de la región 179 docentes capacitados en la metodología de aprendizaje basado en proyectos que solo fuimos trabajando ¿cierto? con los alumnos de los niveles básicos y medios y también de los universitarios e interactuando directamente con los 1.353 estudiantes como protagonistas de todo este proceso y a nivel universitario también se diseñaron los otros eran técnicos dos diplomados ¿cierto? uno que ya está ejecutándose y terminando en estos momentos con 29 alumnos que es el diplomado en agua y energía solar para zonas áridas y se sumaron también la implementación de dos laboratorios que tenemos ahora en la universidad de Trapacá como con este diseño mucho propósito para permitir formar ¿cierto? a las nuevas generaciones la investigación ¿cierto? en estas soluciones solares de tratamiento de agua a lo anterior se agrega todo libros que pudimos trabajar talleres capacitaciones un concurso de emprendimiento que pudimos también levantar donde hubo 107 postulaciones 6 proyectos ganadores etcétera también tuvimos reconocimiento ¿cierto? del premio Agoni innovación social que fue uno de los interesantes para nosotros por lo menos para mostrar que se puede realizar ciertas innovaciones a nivel comunitario y uno de los premios también del CIREC fue el mejor proyecto de energías renovables en forma comunitaria ¿y qué más le podría comentar? bueno que los sistemas que nosotros tenemos como proyectos por ejemplo hay en economía circular nosotros estamos trabajando ¿cierto? a través de los residuos trabajando con todo el proyecto en sí para que sea un sistema por ejemplo de acuizoles un sistema de recirculación donde se utiliza totalmente ¿cierto? el agua que el agua y los residuos que se obtienen también no se pierde ¿cierto? ¿cómo se llama? el agua sino que más o menos un 10% y podemos obtener el alimento ya sea obtención de acelgas de truchas de camarones y poder trabajar ¿cierto? a través de las comunidades se creó una red asociativa yosolar con diferentes entidades instituciones que diga de nivel básico del nivel CFT formación técnica la universidad WACIL que es un cubor y ¿cierto? un centro de investigación a ver si no quiero seguir conversando pero creo que muchas gracias Lorena muy interesante muy interesante el proyecto sobre todo todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo de construcción con las comunidades de la región las capacitaciones que se llevaron a cabo todo lo que se desprendió a raíz del proyecto de este proyecto de seis años a cuántos beneficiarios llegó cuántas personas entre productores vendedores estudiantes académicos hasta donde sea alrededor de 3.800 personas estuvieron siendo beneficiadas de esta plataforma también de investigación entrenamiento de tratamiento solar de agua muy interesante un caso muy interesante que proviene justamente desde una universidad se aloja en una universidad el proyecto y tiene estos resultados muchas gracias Lorena por esta interesante introducción pasaremos al tercer este a nuestro tercer panelista que es Diego Prada es fundador y gerente de Green Factory es biólogo en maestría en gerencia ambiental es Lead Fellow que es Lead Fellow que es de construcción verde es uno obsesionado con el desarrollo sostenible los emprendimientos socioambientales y sobre todo cómo crear un mejor planeta Green Factory es una empresa de consultoría en certificación LED y sostenibilidad y gracias al trabajo que la empresa realiza día a día se ahorra millones de litros de agua potable se deja de consumir millones de kilowatts de producir toneladas de CO2 en Colombia el objetivo de Green Factory es pues trabajar día a día para crear un mundo en mayor comunión con el medio ambiente ese es su lema Diego tienes la palabra y muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos pues para mí es un verdadero placer primero saludar a todos los los panelistas y un honor poderos acompañar en esta discusión tan interesante nosotros desde nuestra perspectiva pues hablamos desde el cómo repensamos la forma en la cual habitamos porque pues digamos que tal vez la característica más clara que tenemos es que necesitamos un lugar donde vivir de trabajar donde hacer nuestras actividades y cómo empezamos entonces a repensar esa forma de vivir de forma que también podamos entonces tener algo de circularidad en ese efecto que pues estamos teniendo sobre el planeta y demás habitantes conceptualizando esa manera en la cual entonces vamos a vivir y por eso mismo lo llamamos construcción sostenible es una forma en la cual vamos pues a comentar las buenas prácticas con el medio ambiente con la sociedad con incluso la salud de forma que pues podamos siempre estar hablando de cómo lograr llevar todas estas teorías de sostenibilidad a la práctica y a la vida real y a los efectos de lo que estamos esperando y lo que necesitamos también para poder hablar un poco de sostenibilidad en este caso pues hablamos de cómo logramos cerrar un ciclo sobre todo desde la perspectiva ambiental pero también económica que nos permita que los edificios sean cada vez más amigables al medio ambiente que explica como tal un uso eficiente de los recursos pero también en este caso específico pues vamos a hablar de cómo hicimos una alianza por ejemplo con uno de los mayores compradores de vivienda de Latinoamérica una de estas fintech y estas startups que pues están funcionando de una forma tan expansiva tal vez y que tienen como tal un efecto tan grande de forma que pues es una empresa llamada AVI que renueva apartamentos y lo que nosotros hacemos con ellos es trabajar para que podamos hacer esos apartamentos de una forma mucho más sostenible pero además de todo pues como logramos a través de una unión con uno de los bancos más importantes incentivar que esas prácticas también tengan como tal un acceso a un crédito diferenciado y de esa manera pues podamos entonces escalar este impacto y que no tenga digamos que ningún tipo de fondo y que podamos hablar de que más o menos el 90 95% de las construcciones ya están hechas y necesitamos renovarlas pero no hay como tal un incentivo que lo esté haciendo si encontramos muchas construcciones nuevas que están haciéndose de una forma mucho más sostenible pero pues el impacto que tenemos ya no lo estamos reduciendo entonces este tipo de iniciativas nos pueden llevar a entender cómo podemos hacer para que empecemos a renovar los lugares en que vivimos de una manera que nos genere mayor sostenibilidad pero también una mejor economía y una mejor calidad de vida entonces pues digamos que en ese sentido vamos logrando que a partir de incentivos económicos pero a la vez incentivos ambientales pues reduzcamos nuestro impacto sobre el medio ambiente extendamos la vida útil también por supuesto de este tipo de construcciones y de lugares donde habitamos y que por último pues entonces hablemos de algo que termina siendo una mejor inversión un gana-gana para todo el mundo para el planeta para el cliente para el habitante del apartamento del edificio y pues eso nos termina llevando como tal a entregar una solución que creemos que puede ser muy escalable pero sobre todo pues muy importante para el planeta y lo que necesita y creo que dejo ahí para tomar los minutos que eran mil gracias muchas gracias Diego sí muchas gracias Diego y sobre todo por ajustarte al tiempo nos da nos da posibilidades de hacer una ronda de preguntas te agradezco mucho el planteamiento que haces temas muy muy interesantes como la habitación donde habitamos eso es fundamental y creo que que es un elemento clave hay una serie de elementos que incorporas en tu estrategia de negocio como es el hacer alianzas alianzas con fintech en la introducción yo hablaba justamente de estas formas innovadoras de financiar gran parte de estos proyectos 95% de la construcción ya está construida pero planteamos el desafío de cómo mejoramos esa construcción para ello necesitamos alianzas alianzas que nos permita avanzar con créditos diferenciados etcétera me parece una propuesta muy muy interesante muchas gracias Diego volvemos en un ratito en nuestra última este panelista es Lisette Hueso ella es directora del departamento de emprendimiento en la región occidente del tecnológico de Monterrey es licenciada en administración de empresas y maestra en ingeniería y sistemas de calidad y productividad por el tecnológico de Monterrey doctora en ciencias jurídicas y empresariales por la universidad de Cantabria con 19 años como docente en áreas de emprendimiento e innovación y ocupando cargos en diferentes posiciones de liderazgo ha publicado artículos en varias revistas tiene certificaciones como la de Mashab en Israel y Babson en Estados Unidos ella es además miembro de del directorio de YABT y también colabora en el consorcio del ecosistema emprendedor del estado de Jalisco Lisette bienvenida muchas gracias por tu participación tienes la palabra para tu introducción cuatro minutos muchas gracias Georgina yo creo que estos dos paneles nos traen muchos temas a reflexionar y bueno desde mi perspectiva del área de emprendimiento y sobre todo de negocios retomo un poco parte de lo que Ezequiel nos hablaba de cómo este tipo de incorporación de la economía circular nos trae nuevas perspectivas de revisar nuevos modelos de negocios entender que se debe de ver con otra mirada la incorporación de estos temas para contribuir a la sostenibilidad porque finalmente si las economías quieren redefinir cómo se están moviendo tienen que pensar en ello particularmente dentro de los ODS el número nueve está dirigido o relacionado a lo que es la industria la innovación y la infraestructura que bueno creo que a lo largo de ambos paneles los hemos ido tomando y en particular este ODS número nueve que trae el tema de innovación es el que traemos justamente a cómo la economía circular la podemos ver desde la perspectiva del emprendedor y por eso empezamos a escuchar diferentes términos para llamarlos como a los emprendedores sociales o que están haciendo innovación social pero también lo que es el ecoemprendimiento emprendimiento institucional o emprendimientos sostenibles que son nuevos términos que están surgiendo en el argot y que cuando tú ves los temas de inversión de impacto que es otro tema que se está dando también en los grupos de inversión vemos cómo también hay escalas en cuanto a qué están ellos invirtiendo y de acuerdo a estudios que he revisado bueno la inversión de impacto en Europa prácticamente está invirtiendo lo mismo que para para inversiones que no son de impacto y eso yo creo que también lo estamos viendo ahorita en Latinoamérica sobre que esto se está volviendo un tema cuando hablamos de inversión de impacto es porque estamos tratando de justamente avanzar en la sostenibilidad estos nuevos términos y estas nuevas maneras de abordar los proyectos emprendedores yo creo que es la manera en que podemos impulsar el continente y bueno hay temas que tienen que ver por ejemplo con la práctica como estamos llevando los ODS en las microempresas o pequeñas empresas y bueno normalmente los temas de innovación prácticos se están dando en las cadenas de suministro donde con pequeñas innovaciones también están favoreciendo que se esté avanzando hay comparativos por ahí entre las regiones pero eso lo puedo dejar para después así como qué podemos hacer nosotros desde las universidades o qué estamos haciendo así que muchas gracias muchas gracias Lisset muy interesante el planteamiento sobre todo esto del emprendimiento y los negocios de circularidad nos dan una nueva forma de hacer de diseñar modelos modelos de negocio es un aspecto que es importante hace referencia al ODS 9 que es justamente el que toca todos estos temas habla sobre la inversión de impacto y sobre todo la escala en la que se está invirtiendo y cómo por ahora el nivel de inversión en inversiones tradicionales digamos y de impacto es más o menos similar pero que está apuntando hacia ir inclinándose mucho más por las inversiones de impacto los temas de innovación en las cadenas de suministro son claves cuando queremos analizar circularidad así que son elementos muy muy interesantes que este que va a ser importante que tomemos para las las preguntas muchas gracias yo quisiera aprovechar que ya te tengo aquí y hacerte una primera pregunta desde tu experiencia en las investigaciones este sobre emprendimiento en el centro que diriges qué debería suceder en América Latina para avanzar en una digitalización que contribuye a la innovación de las MIPIMES por ejemplo y cómo esto impacta en el desarrollo sostenible un poco para ir en la línea que nos planteaba Ezequiel en el panel anterior muy bien bueno retomando un poco esta temática en el último informe del Global Entrepreneurship Monitor se hizo unas preguntas relacionadas a cómo las microempresas están incorporando los temas de ODS en particular los temas de innovación y en un estudio que estuvimos haciendo en comparativo de Latinoamérica con países de Europa y Estados Unidos que son más seculares y en comparativo también con los asiáticos y africanos que son más tradicionales sobre cómo están incorporando las las empresas estos temas de innovación para avanzar en la sostenibilidad particularmente Latinoamérica lo que está demostrando es que hay un cierto acoplamiento entre las estrategias la práctica y la innovación esto quiere decir que si estamos trabajando en ambos temas pero Latinoamérica en particular es mucho más sofisticada en cómo se ha puesto a trabajar estrategias y este y después hace la práctica hay un término por ahí que tiene que ver en qué tan tan ajustados o no están los temas nosotros como Latinoamérica no somos como más flexibles entonces tratamos si tenemos muy elaboradas las estrategias que nos ayudan a que hagamos muy bien las prácticas que es lo que estaba comentándoles que se ha encontrado que estamos esas innovaciones prácticas las estamos haciendo en la operación y sobre todo en temas de de la cadena de suministro y esto se refleja en la innovación y estas innovaciones se están dando en estos elementos entonces todas las microempresas o pequeñas empresas incluso los corporativos al estar planteándose estos elementos de los ODS y buscar avanzar la innovación si está permitiendo que estemos logrando resultados interesantes y que bueno yo creo que también las universidades podemos hacer mucho como ya ahí lo están diciendo mis colegas así que bueno lo dejo hasta aquí sí muy bien es cierto y si uno mira lo que planteaba Lorena desde la universidad cómo se aloja un proyecto tan importante con tanto con tal impacto a nivel regional es clave ahí es donde se desarrolla el conocimiento y el diseño de estas estrategias se permite especializarse aún más el acceso a expertos y a tecnologías y demás ayuda a este ambiente innovador muchas gracias Lizeth yo quisiera pasar con Bart Vanhoef para que nos diga un poco qué pasa cómo los modelos de economía circular van a diferir a lo largo de la cadena de valor qué nuevas alianzas o colaboraciones generan estos nuevos modelos de circularidad y cómo se viven los avances en economía circular a lo largo de toda la cadena de valor que ya mencionaba Lizeth muchas gracias por la interesante pregunta yo creo que si uno de los temas más interesados o partes de la economía es su perspectiva de pensar en cadenas de valor tradicionalmente pensamos mucho en empresas individuales sobre sectores y agrupamos todas las empresas que hacen lo mismo justamente los los mejores los nuevos negocios y las innovaciones surgen cuando empresas de diferentes tipos se juntan mira el caso de Diego de junto un inmobiliario con una empresa de servicios con empresas de materiales de construcción es decir se empiezan a juntar diferentes empresas entonces esta cadena de valor es tan interesante porque justamente se ve que a lo largo de las cadenas de valor corren materiales pero también juntos materiales y esta hace que se pueda hacer más 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 eficiente hay diferentes tipologías de colaboraciones en economía circular yo creo que lo más directo es el intercambio de información sobre flujos de materiales de energía para identificar oportunidades pero también también como simbiosis industrial donde se empieza a intercambiar materiales que el residuo para uno es el materia prima del otro y compartir infraestructura juntos en vez de hacer todo solo se empieza a compartir y esta aumenta las eficiencias hasta generar nuevos modelos de negocio muy interesante económicos es un caso donde una empresa avícola se junta con un café como Juan Valdés para producir a partir de la borra de café un aplicativo de absorción de olor en el sector de avícola y a su vez funciona como un insumo para el compost para mezclar con la gallinaza entonces la cadena de valor nos da una perspectiva más amplia que la empresa individual y ve cómo y visibiliza cómo hay diferentes tipologías de colaboraciones que surgen a lo largo de la cadena entonces quería aportar con ello muy interesante has logrado sintetizar muchas de las presentaciones efectivamente estábamos pensando un poco en esa alianza que nos presentaba Diego que también nos hablaba Lorena de ella de estas acciones público-privada que son fundamentales y que potencian de los impactos que tienen programas como estos en distintos sectores y la forma de generar sinergias entre ellos que nos permite ahorrar costos y ampliar nuestros beneficios así que muchas gracias Bart por tu capacidad de síntesis y de focalizarlo en los temas me gustaría ahora pasarle la palabra hacerle una preguntita a Lorena ¿cómo los modelos de economía circular se van a diferenciar del modelo tradicional a lo largo o cómo se diferenciaron digamos a lo largo de la cadena de valor del proyecto Ayuz Solar ¿es la economía circular factible para el desarrollo productivo de la región por ejemplo de Arica y Parinacota donde se lleva a cabo o se implementa este proyecto? Ahí Sí a ver con respecto al primero que estás comentando Georgina bueno el sistema productivo actual o tradicional ¿cierto? se basa principalmente en una economía más lineal es decir fabricar productos a través de la extracción de materias primas para producir y luego desechar sin considerar la huella ambiental y sus implicancias generalmente los proyectos que se desean implementar también por otro lado en las zonas rurales o indígenas se presentan también como una solución terminada redondita hacia las comunidades ¿me entiendes? y no existe un trabajo conjunto en levantar las propuestas ni menos un conocimiento claro de lo que se pretende realizar entonces lo que nosotros pretendimos a través del proyectorio solar comenzamos promoviendo el uso y el conocimiento de la energía solar para este uso efectivo y posibilidades de desarrollo productivo y en primer lugar buscamos esta formación de capital humano transferencia de conocimiento para permitir el desarrollo sustentable de las comunidades a través de la energía solar esto hace que mediante la aplicación de tecnologías ya solares y cierto otro tipo de tecnologías a pequeña y mediana escala se logre realizar esta transición hacia un modelo circular se consideró un enfoque que modifique digamos los patrones actuales de producción y consumo mediante la organización de los procesos productivos preparando el recurso humano y principalmente incluyendo las tecnologías solares que son los pilares fundamentales que se trabajaron de forma conjunta y coordinada con las comunidades para llegar a materializar digamos los beneficios y los impactos de la economía circular por ejemplo si se imaginan crear un modelo que pueda capturar este valor del mercado tanto al vender el producto como al hacer uso de los residuos generados por la producción o consumo del mismo es lo que hoy enfocamos esto a través de la continuidad del proyecto Ayuso Solar que sería la red asociativa entonces la economía circular puede potenciar a la región estamos hablando por ejemplo de la región de Arica de Arapata pero podría ser una región en Latinoamérica que sea una región de comunidades rurales de poblaciones indígenas demostrando los beneficios que se pueden obtener como la competitividad a nivel regional o nacional de cada uno de los países la disminución en el uso de recursos eso es una cosa importante como de los residuos del consumo de energía del hacer eficiente el recurso hídrico permitiendo así un crecimiento sostenible y duradero con un crecimiento de empleo de bienestar de desarrollo de las comunidades entonces eso es lo que hicimos en el proyecto Ayuso Solar ir desarrollando un modelo económico alternativo funcional de valorización con los productos componentes recursos que mantienen su utilidad en la cadena de valor y en este proyecto de referencia especialmente el que hablábamos también de camarones aprovechar hasta los desechos por una parte tenemos los desechos la parte acuícola que son las feces y con eso podemos alimentar el cultivo de lechuga de otras hortalizas abonar la tierra mejorar los cultivos por una parte tenemos los residuos salinos que también hay en el tratamiento de agua que eso puede ser utilizado también para regar vegetales o plantas de ornamentación que sean resistentes a las sales o a las altas concentraciones de sales entonces este proyecto consideró todo este sistema integrado de recirculación acuícola con sistemas acuícoles hidropónicos digamos con una pérdida de no más allá de 5 a 10% de agua lo que va a permitir obviamente el cultivo de camarón de río de trucha de vegetales con acelga todo pero yo insisto que todo esto cierto se puede trabajar en forma conjunta con todos los actores acá nos vamos a lograr un desarrollo y cierto y obtener la economía circular solamente con algunos actores eso no se va a hacer no se consigue se necesita la parte cierto del gobierno las empresas las comunidades el trabajo conjunto que las universidades también coloquen el conocimiento cierto para favor de todo esto si yo creo que que redondea muy bien poner en el centro de el recurso solar el que decidimos que va a desarrollar porque va a generar sinergias con otros sectores y se logra a través de la incorporación de esta tecnología creo que ese es un un elemento central que todos los actores que participan están de acuerdo que ese es el el elemento ¿no? el elemento el recurso digamos clave para el cual se tienen que ir preparando en sus distintos usos y rehusos para generar un esquema de circularidad en la producción incluso este agrícola etcétera ¿no? muy interesante muchas gracias Lorena y por último quisiera hacerle una pregunta a Diego Prada Diego ¿qué modelos de circularidad aparecen a lo largo de la cadena de valor en el caso de tu negocio? tú hablaste de un uso de eficientes recursos extensión de vida útil regeneración de de este de los recursos ¿cuáles son los indicadores clave para reportar el desempeño de tu empresa o empresa sobre todo me imagino que al hacer estas alianzas con estos actores por ejemplo financieros grandes bancos tú requieres ser tener una claridad transparencia en cuanto a tus reportes ¿no? a lo que tú estás este reportando a estos socios digamos de claro que sí claro que sí bueno pues en como tú dices muy bien en construcción sostenible pues abarcamos varios modelos de circularidad el más importante es el tema del uso eficiente de recursos como ya también se venía hablando pues el tema de tener un menor consumo de agua menor consumo de energía estudiar cuáles son esas materias primas que vamos a usar y cómo reducir también ese impacto pues siempre digamos que va a ser de lo más importante que nosotros podemos hacer en ese sentido y como como efectivamente también dices pues sí para nosotros es muy importante tener unos indicadores clave que puedan ser medidos que de alguna manera sean numéricos entonces reducción en consumo de agua potable por ejemplo la medimos un edificio estándar contra un edificio que tenga este tipo de buenas prácticas y vemos cuál es el porcentaje que estamos ahorrando un 60 un 70% reducción en el consumo energético el contenido de materiales si es reutilizado si es reciclado si es local y qué porcentajes cierto un análisis de ciclo de vida que te permite también entender desde los diferentes ámbitos el CO2 equivalente la autroficación diferentes temas cómo lo puedes hacer toneladas de CO2 que estás ahorrando por supuesto también y a nosotros nos gusta mucho una métrica que para nosotros es de las más importantes de todas y se llama vidas cambiadas en la cual vamos a hablar específicamente no de como tal ya la parte técnica y la parte dura del servicio que nosotros ofrecemos en términos de esos indicadores que estábamos hablando antes sino que además de todo entendemos que todo esto está relacionado a una utilización de parte de unas personas un edificio es un ente vivo gracias a quienes lo ocupan y eso es una parte supremamente importante que pues también tratamos de entender y de esa manera pues tratamos de contabilizar cómo es que esas vidas de las personas que estamos tocando con estos temas y que les estamos como digamos que llevando a que entiendan lo importante que es que habiten de esa manera pues en ese sentido creemos que eso es uno de los de lo que más va a exponenciar lo que nosotros hacemos dentro de tu análisis la S digamos utilizando los criterios ESG o ambientales sociales y de gobernanza es el social es muy clave es decir ustedes como métrica usan el tema de vidas cambiadas ¿no? cómo esto impacta la comunidad y tienen métricas respecto a esto me parece muy interesante un complemento muy bueno en general lo que nosotros miramos es que hay mucha siempre hay una inclinación hacia más lo ambiental y poco hacia lo social y todo lo que es el desarrollo de innovación que hablaban de innovación social pues tiene también un impacto importante ¿no? al momento de que estamos reportando ¿no? sobre lo que cada uno de nuestros negocios genera bueno no tenemos mucho más tiempo estamos terminando justo a las 7 y un minuto quisiera nada más aprovechar de darles las gracias a los panelistas a a Lizette a Lorena a Diego a Bart por este esfuerzo enorme por acompañarnos y por supuesto por la importancia que están asignando a las juventudes de nuestra de nuestro hemisferio creo que estos ejemplos sirven ¿no? para muchos de nuestros emprendedores a nivel de la región creo que ha sido un este un excelente panel con resultados muy interesantes próximamente nosotros estamos este está saliendo una publicación nuestra sobre metodologías en diseño de metodologías que hemos elaborado en conjunto con Barpanhoff que les haremos llegar a a a a a a nuestros este a nuestra audiencia que les agradecemos mucho por por mantenerse aquí con nosotros en este en este panel y también haremos una minuta que les que les haremos llegar a todos sobre la discusión del día de hoy quiero sin más darle las gracias darle la gracia al equipo de intérpretes Andrea Ana María por por su apoyo a nuestro equipo en en CEPAL sin ellos no hubiese sido muy fácil hacerlo y bueno y por supuesto a nuestros socios el YABT deseándoles el mayor de los éxitos en esta en esta durante esta cumbre así que muchas gracias y hasta la próxima nos veremos próximamente muchas gracias 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 muchas gracias 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 gracias